¡Alala! ¡Tolola! ¡Los números, por favor! ¡11-33-03-0505! Ahí se comunican con nosotros ¡11-33-03-0505! Te mandamos un saludo a esta... Esta es a mi amiga la Molusca. A vos, Molusca. ¡Ay, un beso grande! Que te aplaude la Molusca todo el tiempo. Alejandra Michaluro, paquetísima, y a su madre, a Mercedes Luro, a Mercedes Luro Anchorena, besos grandes, mi querida. Sí, besos ambas. Sí, y a la Mechi, que es la otra hermana que también nos queremos mucho. Es la Mechi. Un beso a mis amigas, a las Moluscas, que ahí está, Moluscas, te quiero. Besos, Moluscas. Alejandra, ahí va. Ahí te mandamos saludos. ¿Qué hago, a ver? ¿Qué vas a hacer? ¿Manita para arrancar? No es para pintar tu cuerpo. ¿Qué hago con el cochino? Mira, yo te ayudo. Primero va la base. Ese es el vegano, ¿no? Este es el vegano. No es que quiero que te apoyes. Después va el toddy y la nutella. Bien. No, tengo que hacer todo eso que hiciste vos. ¿Cómo hizo ella? Yo te ayudo a este lado. Mirá, despegamos. Perfecto. Para tomar todo. Primero hay que despegar. Despegamos. No, hay que despegar, nene. Ah, pero para eso, se me despega nada. Sin miedo, sin miedo. Va. Y ahora, ¿eso qué haces yo? Ponele el coche, la sombra del amor, dale, que se pone nerviosa. Ahí está, dale, por favor. Che, me encanta este aparato, es buenísimo. ¿Y ahora? Es buenísimo, lo quiero en mi casa. Ah, eh. Con este te maté, eh. Ay, perdón. Era mi cara la que estaba de este lado, ¿sabes? Perdón, Robertito. ¿Vos le vas a hacer esto a tu pobre chico? No tengo ojos en la nuca. Ahora, lo tiramos para ese contadito. ¿Te gusta que te muerdan la nuca o no? ¿De qué? Si te gusta que te muerdan la nuca. ¿Me muerdan la nuca? No, sabes lo que te perdon. No, sabes. ¿De ahí? ¿Te gustan que te muerdan la nuca? Ah, escuché buena cosa. ¿Y este invento lo trajeron de dónde? ¿De Tailandia? Es una técnica de Tailandia. Sí. Sí. ¿Qué cosa más extraña, por Dios? Entonces, está muy viralizado en las redes sociales y así lo conocimos y por eso como empezó el proyecto de como emprender algo diferente en un rubro que es como bastante importante acá. Yo te juro, mirá, que gracias a Dios, viste, yo soy bastante curioso. En mi vida se me hubiera ocurrido una otra cosa. Es como un lavarropa que tiene adentro un rodillo de hielo, ¿no? Claro, lo que hace es llevar todo el frío arriba. Es una placa de acero inoxidable y con el frío llegan menos, 30 grados. Uy, esta va a saltar para otro lado. ¡Perfecto! ¡Quiero un rocito, no una escama! Quiero ver si tus rollitos salen tan bien como los míos, ¿eh? ¡Oh, qué desastre! ¡Uh! Le va a encantar a Lucía, un beso a Lucía Misa, que le va a encantar a Lucía Misa. ¡Qué rocita! ¡Genial! Bueno, pone... Con un poco de práctica se puede. Claro, es la primera vez, bastante bien. Se ha probado, vamos a ver. Con la mano. Con esta parada te van, por ejemplo, a una fiesta o a lo que sea una comida y hacen el olor. Estamos siguiendo tres ferias, estuvimos en Mascar, en casas abiertas, hicimos el campeonato del asado. ¡Qué rico esto! 150.000 personas en la 9 de julio. Sí, sube que hace la nota. Estamos en la remite, ¿la me pasás al trapo? Está buenísimo. ¿Dónde les encuentra la gente? ¿El trapo? Es Ice Roll Argentina, el Facebook y en Instagram, y ahí nos pueden escribir y ahí vamos subiendo las novedades y en las ferias donde estamos. Y usted tiene una matrícula, obviamente, de esta. Nadie puede hacerlo más que ustedes. O, bueno, algún... Tenemos el registro. El registro. Algún choreo, viste, entre alguno. No, bueno, pero no existe la máquina, ¿o no? La inventaron ustedes, o sea, la... La mandamos a fabricar. La mandaron a fabricar, claro, la inventaron, no. Ahora, ¿cómo se los...? La idea es loquísima. ¿Vieron algo en Tailandia que les pareció increíble? Con esa fórmula, tipo, ¿un mecano armaron el aparato este? El tema es así. ¿Las piezas trajeron de afuera? ¿Quién se las armó? ¿Dónde las diseñaron? La máquina es como un mix entre lo que es una heladera, un freezer y un aire acondicionado. Ah, qué bien. Es como una mezcla de cosas. O sea, que si vas por la calle con lo que la gente tira, a veces vas recolectando algo y... Te armás una. Ah, bien, 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 comprendo. ¿Quieren que sigamos? Porque falta una parte ahora. Quiero ver tus rollitos. No, querida, ya lo haces vos. Decórenlo, a ver cómo lo decoran. Y yo, mientras tanto, preparo acá. A ver, ¿qué le podríamos poner? Bananas. ¿Salsa de dulce de leche? Barquillito, allá. Barquillito. Va a quedar bueno. Sí. Y ese para mí queda bueno con salsa de chocolate o dulce de leche. De dulce de leche. ¿Por qué una maracuyama? Yo le pongo. No, es mucha mezcla ya maracuyama. Podemos hacer ahora uno de maracuyama. Tiene Nutella. Hola, Nicole. Toda la fuerza de mi ser. Ah, pero qué lindo. Está quedando, Robert. Me gusta, sí. Me encanta. Más o menos. No, listo, 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 listo. Toda dentro, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Me voy a... Despertate, mi querida. Despertate, despertate. Me voy a llevar esto. Hacete uno. Quiero ver tus rocitos ahora. A ver quién es. Ahora uno con uno de nuestros como base clásica. Dale, sí, dale. Uno clásico. ¿Qué querés hacer? Tenemos frutilla, banana, maracuyama, Oreo, toddy, Nutella. Panana. Bueno, dame la banda. ¿A qué dijo? Yo te la preparo. Amá, pará. Pará. Ah, bueno. Qué lindo. Se cambian el teléfono. ¿Van a estar en algún lado en el verano para ir a verlos? Para llevar a las chiquitas Nicolás y las dejamos jugar. Estamos viendo las posibilidades de hacer temporada, pero todavía estamos viendo en dónde. Ahí va. ¿Te va todo? Ahí está. Y la idea también es abrir el local. Abrir un local. Ah, por acá. Buenísimo. ¿En qué zona es el primer local? Uno de estos itinerantes, ¿viste? Los carritos tipo futratos. Ya tenemos. Ya se le hicieron, pero igual lo podés llevar, decís, tal día por Instagram voy a estar en tal lado, te vas ahí al bajo de Vicente López, va la gente ahí, te compra esto. A la banana me la das así, miren, como a la banana, ¿eh? Así, partida. Tirás. Tiro la banana. Primero. Uy, bien. Vamos con esto. Sí. Esto lo armamos. Este es el helado en estado líquido. El mezclo. No, chicos, lo rico está esto. A ver. Dale, dale. La banana, perfecto. Mirá cómo domina la banana. Lo pillo. Mirá, 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 mirá. Un poquito más rápido. Bien. Perfecto. Recuerda que escupe, ¿eh? Ahora juntalo todo. Así. Vos también sos asqueroso, ¿eh? Vos también sos asqueroso. Solamente me mandan a mí hacer esto. Y ahora que lo juntamos. Ahí. Ahí, perfecto. Mirá. Para ustedes que quieren preparar el helado de banana. Esto que está cómodo. Y ahora dale de vuelta. Dale, dale un poco. Dale, dale un poquito. Dale, dale un poquito. Ahí. Bueno, ¿cuántos palcos? Ahí está, mirá. Ahí va. Dale, dale, dale. Ahora el ronji. Tiralo. Bueno, pará, que me está armando el coso este. Qué rico. Y ahora lo tenés que tirar. No, ella. Bueno, el posito. No, el posito es rollo. Qué piba. No me dejes de comer. Yo hice todo. Lo espirelo, lo rogeles, todo. No, para arriba. Ayudame. Vamos, vamos. Vamos, los dos. Espacio, despacio. Vamos, energía, energía. Pará. Ah, tanto que me decías a mí. A ver, te quiero ver, ¿eh? Mirá, mirá. Soy el ángel, no sin cel. ¿Qué te va a quedar? Lo hago peleado. Ayúdame. Dale. Y las 50 sombras de Grey. Todo esto. ¿Se congeló? ¡Sorpresa! Me muero. Ayúdame. Rápido. Ay, que lo saco yo rápido. Ahí está, mirá. Ahí va. Ahora sí, ahora sí. Lo logré. Ahora sí, ¿no? Mirá. Banana Ice, ¿no? Ah, con la pinza, sí. ¿No te gusta medio cochinota vos, Víctor? Claro, así con los dedos queridos no te lo va a comer nadie. Uy, mirá, mirá que nada. El helado. Ah, guay, seguramente. Estás muy chancha hoy, no sé qué te pasa. ¿Pero qué? Algo, algo te, estás comiendo el helado. ¿Vos te calentás cuando haces el helado o algo o no? ¿No? Solo trabajo. ¿Nunca se te endureció la banana haciendo este tipo de cosas? Me refiero al helado. Te lo pido. No te pregunto, a vos, Nino, no te vas a pintar nada por la fuga porque está tu hermano adelante. Es verdad. Viste los novios acá, peor. Ustedes, ustedes, lo que harán, el revolcón que tendrán en el helado. ¿Con qué lo llenamos esto? Este lo metemos, mirá, siempre queda bien un barquillito y va a quedar bueno también con dulce de leche. O no, hace un maracuyán acá. Ah, bueno, frutales. ¿Querés maracuyán, frutales? ¿Bananes y maracuyán? Bueno, lo que sé. Para vos que estás en tu casa hoy, este día de verano, ya a punto de llegar, mirá. En el verón, ¿sabés cómo te la pongo? Se llevaron varios los del control. ¿Vamos a ver el control, Nicole? Bueno. Vamos a poner salsa de frutilla. ¿Te gusta tanta mezcla? Sí, bueno, frutales. Bueno, dale. ¿Cómo te disfruta, no te parece? Sí, frutilla. ¿Es este? Exactamente. Mirá qué rico. Para Celina, con mucho amor. Para vaselina. Va para Celina. Una de las producciones ejecutivas. Ahí está. Lola, ¿querés uno? Mirá que te llevo, eh. Dale, dale. Dentro, ¿sabés cómo, no? Vamos al control. Mirá, acá está. Venga, Celina. Yo, el mío, no llegas a control, ¿va ese? No, vos querés. Vengo bien hot. Vale. Se esconden todos de repente, no sé qué pasa. Un poquito para... A ver, a ver, a ver. El hijo del papa no ha subido, eh. Está el mollano del control. No, no, me dicen que está Harry Potter. Me dice la gente. ¿Ahora le gustó o no? No puedo parar. Mirá cómo corre esto por la escalera. Es el veano. De banana y maracuyá. Sí. Y ahora sí, el postre. Sí, porque tenésimos para vos. 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 Porque el alado un poco. Está bueno, ¿no? Está bueno, ¿no? Está bueno. ¿Te gustó la banana de Robertito? ¿Dónde estás, Nicole? Es que encima tuvimos para vos. Acá. A vos también, eh. ¿Qué? Vení, a Vaselina se la vamos a dar, mirá. ¿Yo? ¿Tengo que ir? No, acá. Ya voy para allá vos. Ah. Mirá qué lengüita. Uy, con carita y todo. Hola, Romy Snyder. ¿Quién está allá atrás? A ver quién está. ¿Está oscuro acá? Uy, me gusta más todavía. Cerrame la ocho. Tolola, entre vos y yo, hacemos un pancho con este, mirá. ¿Lo vimos corte? Uf, me hace. ¿Qué tal está la banana? Rica la banana. Ojo, Nicole, que estás... Se escucha todo, Nicole Neumann. ¿Cuál haces? Bueno. ¿Está la Tolola ahí? Sí, pero no te escucho bien, Robert. No sé si vos me escuchás o no, yo voy a escuchar. Sí, te escucho y te siento. El último tranco de banana te lo vas a comer. Uy, uy, mirá, y de repente... Que vengan, que vengan, que las estoy esperando. ¿Quién viene? Vení, estamos... ¿Te quedó algo? Ahí. No, 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 no. Sí, sí, no. A vos que nunca te agarra. ¡Ay, mirá! Pero dale. ¡Ay, nen! Si querés probarlo, pruébenlo todos, ¿o no? Un chiquito, un chiquito. Yo probé un chiquito. ¡Ay, nena! No sé lo que es esto, Nicole. Se lo comieron todo, no dejó nada. Buen aplauso, Nicole. No te quedó nada. Increíble. Muy rico. Chicos, muchas gracias. Bueno. Pará, que ni lo probé yo. Voy a probarlo yo ahora. Está bueno. ¿Viste? Está buenísimo. Chau, Linda. Chau. Buen año, eh.